Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todas, con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a todos ustedes y a los que siguen la transmisión del Congreso del Estado. En nuestra capital Chetumal, vivimos personas con historias familiares, costumbres, necesidades, intereses y formas de pensar distintas. Sin embargo, un sentimiento que nos une es el amor a nuestra linda ciudad. Cuando escuchamos nombrar a nuestra bahía de Chetumal, pensamos en implementar acciones que impacten positivamente en el cuidado de nuestros recursos naturales. En diversas ocasiones, hemos observado a los visitantes del Boulevard Bahía sorprendidos por el avistamiento de Manatís, generando momentos de júbilo, considerándolo un gran espectáculo de la naturaleza. Sin duda, los manatís son una especie que contribuyen a mantener el equilibrio de la vegetación en los ecosistemas y su salud es un indicador del bienestar marino y ecológico en general. El 24 de octubre de 1996, se decreta Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal, área natural protegida en el municipio de Otompeblanco, conservando el hábitat más importante para el manatí en México. Este nombramiento debe generar una responsabilidad social y ecológica para quienes habitamos esta región sur del estado. Pero aún mayor debe ser el compromiso de todas y todos los quintanarroenses para cuidar y difundir la biodiversidad que alberga las aguas de la bahía de Chetumal. Diversas investigaciones científicas demuestran la presión que las actividades turísticas y agrícolas han ejercido en los manatís y su hábitat. Necesitamos promover a través de todos los recursos legislativos, la conservación y desarrollo de los ejemplares identificados en su hábitat natural. Es por esto la finalidad de armonizar a nivel estatal la conmemoración nacional, la presente iniciativa de decreto para establecer el día 7 de septiembre de cada año como día estatal del manatí en el estado de Quintana Roo. Acción legislativa que tiene como propósito impulsar y concientizar el cuidado, protección y estudio de esta especie en peligro de extinción, la cual tiene su hábitat natural en esta entidad federativa, principalmente en nuestra linda ciudad Chetumal, municipio de Otompe Blanco, capital de todas y todos los quintanarroenses. Es cuanto. Gracias.